Al Garete Solo pensar en tu vida los escalofríos produce humedad Supongo que un pedacito tú te lo llevaste y no va a regresar Dicen que es un descanso no ver el ocaso poder despertar Despierta que yo te prometo que juntos veremos lo espectacular Ah, te extrañaré y ha quedado el espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue no será, no has despertado Te extrañaré, te extrañaré Las mejores salsas, las escuchas de la mano del... TIN ALTO POWER TIN ALTO POWER TIN ALTO POWER LUIS JOSÉ SIEMPRE TE RECORDARÉ SUÉLTALO Solo pensar en tu vida Los escalofríos producen humedad Supongo que un pedacito Tú te lo llevaste y no va a regresar Dicen que es un descanso No veré lo caso Poder despertar Despierta que yo te prometo Que juntos veremos espectacular A jugar te extrañaré Ya quedando en espacio Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Dicen que ya estás A su lado Te extrañaré Ya quedado en espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertado Te extrañaré Te extrañaré Las notas de salsa DJ Junior Hernández No será de ti DJ Melvin Muñoz Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Anocheció Y necesito saber Eurimar Rodríguez En combinación con ¿Qué será de ti? Lluvia en mi paz Que cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gustó No sé si gustó más de mí O más de ti Estamos en red Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y no se para La vida nos está Dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Aquí está El fin Más espectacular Del momento Pi Autopad La demencia O chinchera Que este amor No te conviene Que llegó el momento De separarnos Que olvide Me dices Que tuviste Tiempo Para pensar Lo mejor Que has meditado Mucho Sobre mi Prohibida Situación Que nada Podría Rindarte Y que olvide Tus caricias Tu cuerpo Tu entrega Y tu sonrisa No puedo Sé que Cada sitio En cada calle En todas partes Estás tú Dime amor Cómo podría Arrancarte De mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría Olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible Imposible Vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría Olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible Vivir un día Sin tu amor Entiéndeme Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaría Nunca si yo te entregué Nunca si yo te entregué mi vida Nunca si yo te entregué mi vida Nunca podría olvidarme Nunca si yo te entregué mi vida No podrían olvidarme yo de ti Sé que no No es imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no No es posible vivir un día sin tu amor, sin tu amor Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penura juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Luis, José, José Donde quiera que estés te recordando Te necesito para hablar Feel out of power Vente de cualquier manera La demencia o luchera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Tener en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Tener en cuenta que aún no se da tiempo Y dejar hablar la voz del corazón Esta mezcla Dj Julio Hernández Dj Melvin Merda ¿Qué? ¡B hippie! ¡Vamos! ¡B hippie! ¡Vamos! 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 ¡Gü broth3! Preciso, bebé Necesito tu amor, necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Y tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica como tú Y tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Jure que no iba a verte nunca más Hoy me propongo olvidarte y no hay marcha atrás Heriste mi sentimiento con tu falso corazón Tení mi cariño y mi ser Y me pagas con traición Jure que no iba a hablarte nunca más Pero dime cómo hago para olvidarte de una vez Si no hay distancia ni olvido Que me aparten de tu piel Aún te amo Aún te amo Y no puedo olvidar tus caricias Aún te amo Aunque dure no hablarte ni verte Aún te amo Ven y hablemos un momento Y salvemos nuestro amor Aún te amo Y sueño contigo Aún te amo Y no dejemos que muere el amor Aún te amo Aún te amo Y no puedo olvidar tus caricias Jure que no iba a hablarte nunca más Pero dime cómo hago para olvidarte de una vez Si no hay distancia ni olvido Que me aparten de tu piel Aún te amo Y no puedo olvidar tus caricias Aún te amo Porque de qué vale tenerla Y no saber ponerla Llego a tu vida Y entro en tu alma En silencio de puntillas Como un fantasma Dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta Que es ame a quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tus sueños Oye Reiki El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad Soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa Para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti Soy yo El fin o sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder Soy yo Alto mal No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré Eurimar Rodríguez ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré Lluvia Lluvia Ni Vázquez Ya no resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó DJ Junior Hernández Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena Yo Te dejé entrar en mi corazón Nena Si Como loco Te quise a morir Te quise a morir Melvin Muñoz Esa paz Que da un rayo de luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Diseñador gráfico Anzola Gráfico Márchate Y que nos vaya bien Aunque detrás de ti Se irá mi fe Pero esta sensación De que se nos confió El saco del amor La sientes como yo Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena Yo Te dejé entrar en mi corazón Nena Si Como loco Te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz Que da un rayo de luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Yo Sé que tuve tus noches de amor Nena Más música Y menos Habladera de paja Y Alton Power Suelta Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño Que se olvida Ahora sé Que se siente en el dolor Ahora sé Que se sufre Por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré nunca De nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo Ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También vi la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Ey bebé Te propongo tantas cosas Te confieso mi verdad Te pregunto nuevamente Si conmigo Te quieres casar Bueno Malandrito 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 Te propongo mil amaneces Todos llenos de caricias Te propongo siempre ser de fiel A ese amor que tú me das Te confieso nunca había tenido En mis brazos un amor tan vivo Unos labios que fueran capaces Unos labios que fueran capaces De volverme loco al besar Alto power Alto power Alto power Te propongo Te confieso Mi verdad Te pregunto nuevamente Si conmigo Te quieres casar Una noche más Una noche más Con la que suena Bien limpio Alto power Preciso Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre De una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire Que respiro y de nadie más Si me comporto como un liso Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más DJ Junior Hernández DJ Melvin Muñoz Mi esposa tú Mi esposa tú Mi amante tú Mi amor Mi amor Mi esposa tú Mi amante tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da, mi esposa tú Eres quien por mí lo ha dado todo, mi mundo lo eres tú Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da, mi esposa tú La tierna voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da, mi esposa tú La luz que alumbra mi camino, entre la niebla de la soledad Las mejores salsas, las escuchas de la mano del castillador DJ Junior Hernández, DJ Melvin Núñez, el conmo que no puedo Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz Si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches nos unías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has ido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y entrégamelo todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría, buscando tu saliva Una brisa que libera, refresca el corazón Enseñame la vida Porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has ido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y entrégamelo todo Que todavía llevo dentro Y enséñame a vivir Pensando que te has ido mujer Y no estoy junto a ti Al sabor de lo prohibido Y entrégamelo todo Que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Tu recuerdo Y se me va la voz Pensando que te has ido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y se me va la voz Y en estas noches tan frías Y en mi vida siempre me va la voz Y en mi historia me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincera Sé que piensas que ya no te acordaré Pero quiero ir a decir Que si no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me di cuenta cuánta falta me haces Si te falla y te pido Tengo de la única forma que sé Arrindo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda Guayar el vacío que dejas de mí Y no te das cuenta de mi vida En honor a Luis José Luis José Y leí mi historia Y leí mi historia Y me he inventado Para demostrarte que cambiar Y ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos subió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido Y yo dame perdones Pero quién iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me di cuenta cuánta falta me haces Si te falla y te pido Tengo de la única forma que sé Arrindo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda Guayar el vacío que dejas de mí Y no te das cuenta de mi vida Me has hecho crecer Y no soy el mismo de ayer Si te falla y te pido Perdón de la única forma que sé Y ahora me doy cuenta Y cuánta falta me haces Me equivoqué Perdóname Porque nunca habrá nadie que pueda Llegar el vacío que dejas de mí El vacío y la pasión Sabes que te amo Con todo el corazón Si te falla y te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda Llegar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Y no soy el mismo de ayer Y no soy el mismo de ayer Pink Alto Power La demencia bochinchera En honor a Luis José